Es una tarde especial, no te la vas a olvidar, River va a topar, toda la ciudad. Bueno, esta es una invitación especial a todo el público argentino, para que vengan a Lunapar a ver la película del más grande. Con la tranquilidad de una película y a su vez con la pasión que se vivió ese día tan histórico y tan recordado. Yo como hincha de River la voy a ver seguro, así que bueno, a todos los hinchas de River que vengan esta película, ojalá que se les ponga la piel de gallina como a mí. Esos colores que llevas, no se las pierdan. No se las pierdan, por favor, tenemos que estar todos. Un abrazo.